Que lindas las vacaciones que vamos a pasar Como todos los años, que viaje familiar Iremos para las sierras, al campo o al mar Que lindos que la pasamos, maneja mi papá Y así vamos cantando, de día Alegres por las notas de Argentina Y así vamos llegando, cantando Será muy divertido, todo será jugar Y en la naturaleza nos vamos a encontrar Y en la naturaleza vamos a disfrutar De toda su presa, tenemos que aprender Y saber cuidar Y es la naturaleza la que todos nos van La vida que tenemos, el aire a respirar Porque estamos unidos, como papá y mamá Que lindas las vacaciones que vamos a pasar Como todos los años, que viaje familiar Iremos para las sierras, al campo o al mar Que lindos que la pasamos, maneja mi papá Y así vamos cantando, de día Alegres por las notas de Argentina Y así vamos llegando, cantando Será muy divertido, todo será jugar Y en la naturaleza nos vamos a encontrar Y en la naturaleza vamos a disfrutar De toda su presa, tenemos que aprender Y saber cuidar Y es la naturaleza la que todos nos van La vida que tenemos, el aire al respirar Porque estamos unidos, como papá y mamá No deben faltar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.